Este proyecto no solamente cuenta con el apoyo de nuestra coalición, sino que también va a disponer de discusión inmediata. Y como ustedes lo habrán sabido y lo habrán escuchado recién, va a ser tramitado de manera lo más rápida posible por el Senado de la República con Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo, que ya está citada para el día de mañana, para poderlo revisar con la prontitud que se necesita y que se requiere. Lo relevante, cuando el Presidente firma un proyecto de ley de esta envergadura, está dando una señal clara. Y esa señal es escuchar, como lo hemos hecho durante todos los tiempos de pandemia, las necesidades de la ciudadanía, para atenderlas de la mejor manera posible. Pero también otra señal clara, las cosas hay que hacerlas bien, dentro de la legalidad y dentro de la institucionalidad, y respetando las facultades exclusivas, que en este caso radican en el Presidente de la República. Y por lo tanto, pedirle también a los parlamentarios, y en este caso al Senado, que trabajemos con la mayor celeridad, y no nos cabe la menor duda que así va a ser, en las comisiones unidas, que empiezan a tramitar desde mañana este proyecto de ley, sino que también, posteriormente, en la sala. Y esperamos, evidentemente, contar con el apoyo, con la contribución y el concurso de la oposición, para poder avanzar en un buen marco de entendimiento. Le voy a dar la palabra ahora al Ministro de Hacienda, y luego a la Ministra del Trabajo, para que... Buenas tardes. ...de fondos previsionales. Quiero insistir en este punto, lo ha dicho el Presidente de la República, lo hemos dicho nosotros como Gobierno. Lo que está en juego acá es el respeto a nuestra institucionalidad, a las reglas del juego, al equilibrio entre poderes del Estado que tiene que existir en una sana democracia. Porque cuando esos equilibrios, esos pesos y contrapesos, se van perdiendo, la democracia, su salud, su robustez se va a afectar, y eso es grave. Y es por eso, como ha dicho el Presidente, como ha dicho el Ministro Monqueber, este proyecto de ley lo que busca es enrielar esa forma de legislar, hacerlo en el seno de las atribuciones que en un régimen presidencial tiene el Presidente de la República, en materias de seguridad social, en materias de gasto fiscal, y en materias tributarias. Tres elementos que la modificación constitucional del retiro del llamado 10% afecta, y las afecta de forma severa. Eso no es aceptable, eso es un camino complejo, peligroso. Y es por eso que una razón última de este proyecto de ley que firma el Presidente de la República es hacerlo por la vía legal, por la vía institucional. Eso es muy importante refrendarlo. Acá no se trata, insisto, solo del 10%, se trata de validar la forma correcta de hacer las cosas. Lo hemos dicho muchas veces, y la gente que nos escucha estoy seguro que entenderá esto. La supuesta legitimidad de los fines no puede ser nunca sinónimo de la legitimidad de los medios. Nunca. Uno puede tener fines muy nobles, muy legítimos, pero eso jamás justifica que uno utilice cualquier medio y en un régimen democrático ese medio no puede romper con las reglas del juego fundamentales para la robustez y sanidad de nuestra democracia. Lo segundo, como ya se ha expresado acá, este es un proyecto de ley que apunta a quienes más lo necesitan. Es un proyecto de ley que no exime, y quiero subrayar esto, no exime del pago de impuestos a las personas de más alto ingreso en nuestro país. La reforma constitucional que está en discusión hace lo increíble, que es eximir, es decir, dejar de lado, liberar del pago de impuestos que corresponde a las personas de más alto ingreso. Yo quiero recordar aquí que en Chile 8 de cada 10 chilenos y chilenas no pagan impuestos a la renta. Ese dato hay que tenerlo fresco. Y lo que hace este proyecto de ley en consecuencia no se mete en materias tributarias, sencillamente apela al régimen general que rige nuestro ordenamiento jurídico y que la reforma constitucional afectó por la vía de un cambio tributario, una exención tributaria que no parece justificable. Yo quiero darles un ejemplo para que quienes nos escuchan entiendan de qué estamos hablando y por qué el no pago de impuestos que hace la reforma constitucional es tan injusto. Quiero tomar el ejemplo de una persona que gana 10 millones de pesos mensuales. 10 millones de pesos mensuales. El primer retiro y el segundo retiro le permiten a esa persona retirar 4 millones 400 mil pesos y el Estado le devuelve a esa persona 3 millones de pesos. Es decir, la persona de 10 millones al mes, que es una persona del 1% más rico con holgura en nuestro país, no solo retira sus 4,4 millones de pesos, sus 4 millones 400 mil pesos, sino que enseguida el Estado le entrega dos cheques, uno por un millón y medio al liberarlo de impuestos y otro millón y medio por permitir invertirlo en ahorro previsional voluntario con franquicias tributarias. 3 millones de pesos devueltos a personas de mayores ingresos. Yo le pregunto a todos quienes nos escuchan, ¿es eso justo? ¿Es una buena política pública? ¿Es eso correcto? El ejemplo sirve para ilustrar la inequidad de esa medida contenida en la reforma constitucional y el proyecto de ley que nosotros hoy día ingresamos no comete ese mismo rol, no comete esa injusticia. El proyecto de ley que nosotros ingresamos también está restringido o está habilitado más bien al 95% de la población. ¿Quiénes quedan impedidos de retirar su 10%? Las más altas rentas, aquellas personas que ganan aproximadamente más de 3 millones de pesos en este proyecto de ley no podrán efectuar un retiro porque entendemos que la gran, la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas no tiene ese nivel de renta. Es para ellos para quienes no tienen esos niveles de renta altos que este proyecto de retiro del 10% está dirigido. Quiero terminar diciendo que como gobierno y lo hemos dicho una y otra vez junto a la ministra del Trabajo que le voy a dar la palabra, creemos que los retiros son una política que tiene un efecto claro, inmediato de liquidez que ayuda a muchas familias que lo necesitan pero también que permite a muchas familias que lo necesitan menos retirar fondos previsionales que al final no van a estar disponibles para las pensiones futuras y quienes nos escuchan saben que las decisiones que uno toma en la vida uno mira los efectos inmediatos de corto plazo pero también tiene que hacerse cargo de qué pasa después y el momento en que discutimos una reforma previsional que lo que queremos es aumentar las pensiones de los chilenos y las chilenas que se están jubilando que se jubilaron ya y que se van a jubilar mañana es imperioso no destruir ese ahorro esas cotizaciones que son precisamente las que en parte importante van a permitir generar pensión obviamente a través de una reforma de pensiones como la que hemos estado discutiendo que va a agregar un beneficio adicional pero si el primer piso de la casa se ha disminuido este beneficio adicional solo bastará para compensar aquello que se perdió y eso no hay que olvidarlo esta es una política excepcional no puede ser repetitiva no puede ser permanente porque si lo hacemos permanente nos quedamos sin pensiones y todos sabemos lo que eso significa por eso termino señalando que acá la vida institucional es lo que se quiere respetar por eso este proyecto de ley que va dirigido a quienes más lo necesitan y queremos cortar de cuajo esta ilusión constitucional que no tiene borde que puede terminar sin borde sin orilla sin límite y no solo terminar destruyendo nuestro sistema previsional y las pensiones del mañana sino que como ustedes lo han visto se han levantado una serie de otras iniciativas a través del mismo mecanismo a través del mismo resquicio como impuestos a los superricos postergación de patentes y quien sabe cuantas otras cosas más que al final del día solo pueden minar nuestra institucionalidad y nuestra democracia ese es el punto de fondo bueno muy buenas tardes a todos ustedes tal como ha señalado el ministro Monqueber y el ministro Briones nosotros somos conscientes que hemos estado viviendo una crisis muy profunda y efectivamente en los últimos días hemos estado recibiendo algunas noticias que resultan auspiciosas vemos como por ejemplo en el ámbito sanitario el número de contagiados el número de fallecidos todos a quienes tenemos que lamentar porque son pérdidas de vidas humanas afortunadamente son menos que las enormes cifras que vivimos en los meses de julio o en el mes de agosto vemos también que se ha ido recuperando el empleo en nuestro país tenemos cerca de 722.000 nuevos puestos de trabajo según la encuesta que entregó recientemente el centro de estudios longitudinales de la Universidad Católica pero estas buenas noticias no han llegado a todas las personas y sabemos entonces que siguen habiendo personas que necesitan necesitan tener ayuda y la ayuda que ha dado el Estado que ha sido muchísima y que el ministro Monchever la detalló sigue para alguna familia necesitando un mayor aporte y es por eso entonces que en este contexto este retiro del 10% un retiro que es muy complejo porque claramente pone en riesgo las futuras pensiones y yo creo que eso es algo que es bien importante que lo tengamos presente resulta como una medida de alivio para algunas de las familias de nuestro país y es por eso entonces que este proyecto lo que busca es ir en ayuda justamente de esas personas que están con necesidad y tomando las recomendaciones que han hecho las personas más expertas en esta materia que han venido a exponer tanto en la Cámara como en el Senado lo que se está buscando es encontrar una forma para poder viabilizar por una parte esta solución que muchas familias ven como la única en este minuto pero haciéndolo de tal manera en que el efecto futuro en sus pensiones sea el más acotado posible aquí quiero ser muy clara y no hay que olvidar que la única forma en la cual nosotros realmente podamos cumplir con esa demanda ciudadana de mejorar las pensiones es poder tener cada vez mayores fondos y si los distraemos para otros fines lamentablemente no vamos a poder cumplir con ese requerimiento y es por eso entonces cuando el Ministro Griones plantea por ejemplo que estos recursos tienen que ir destinados a aquellas personas que realmente tienen ingresos que se han visto que no están en las rentas más altas personas que tienen ingresos de 10 millones 4 millones 5 millones nosotros creemos que este no es el camino para darle solución a esos problemas sobre todo después de haber visto tal como lo señalaba hoy día en la mañana el presidente del Banco Central que muchos de ellos fueron reinvertidos en otro tipo de fines y no necesariamente para resolver situaciones de necesidad es por eso entonces que este proyecto que se presenta lo que busca es por una parte darle una viabilidad dentro de la institucionalidad que eso es algo que es muy importante porque las cosas deben hacerse de la manera que corresponde pero al mismo tiempo resguardar lo que es una futura pensión descatando y tomando los elementos que los expertos nos han señalado preguntarles dos cosas primero a los tres si hay acuerdo político con la oposición o si finalmente no es un mensaje presidencial que se pone en debate en el segundo en el proyecto de ley dice que cada quien quiera sacar el segundo retiro primero saca los ahorros de la APB si es que tuviese y luego saca la cotización individual obligatoria ¿por qué se hace de esta manera? la razón es muy simple las personas que tienen APB en nuestro país tienden a estar concentradas las personas de más alto ingreso esa es la respuesta y lo que queremos salvaguardar es acá el pilar de ahorro obligatorio el voluntario como su nombre lo indica es voluntario si alguien tuvo la posibilidad de poner ahorro voluntario lo que plantea el proyecto es que recurra primero esos fondos parece suyo lógico y evidente ¿sobre el acuerdo político hay acuerdo político con el acuerdo político? mire hemos tenido como ustedes saben varias conversaciones creo que lo que el país necesita por sobre todas las cosas lo hemos dicho una y otra vez en estos momentos difíciles dialogar creo que la gente está cansada de vernos pelear en esta sede en este mundo que es el mundo político para muchos chilenos resulta lamentablemente muy ajeno y resulta aún más ajeno cuando nos vean simplemente pelear todo el día por lo tanto el diálogo es el llamado que hacemos siempre en eso estamos hemos dicho una y otra vez que para nosotros es prioritario poder avanzar en un acuerdo previsional una reforma de pensiones porque el dolor y la necesidad está ahí lo sabemos y parece que con la pandemia se nos olvidó los chilenos quieren una mejor a sus pensiones tenemos que dárselo no podemos fallar hay una expectativa que está en juego y por eso que lo que dice la ministra de trabajo es tan importante si uno utiliza este mecanismo que fue planteado en el primer retiro como un mecanismo extraordinario como un mecanismo excepcional una única vez pero ese mecanismo se empieza a tornar recurrente la aritmética aquí no falla usted se va quedando sin fondo y la capacidad de honrar esa expectativa legítima que tienen muchos chilenos y chilenas de ver aumentada su pensión no va a ser posible entonces no hay que mentirle a la gente hay que hablar con mucha honestidad ese es el dilema que tenemos ese es el problema de fondo que tenemos no podemos fallar en pensiones por eso que esta reforma busca acotar ese daño previsional busca concentrarlo en aquellos que más lo necesitan busca hacerlo por la vida institucional que es lo más importante para poder cortar definitivamente esta forma de legislar que bien decía puede llevarnos un tercer a un cuarto un quinto retiro a materias tributarias a postergar potentes patentes todas ellas prerrogativas de gasto previsión social y tributos que son exclusivas del presidente de la república en un régimen presidencial entonces ese es el llamado ese diálogo está vivo toda la disposición porque queremos avanzar en pensiones y para ello una primera consideración es nunca olvidar que esta vía de los retiros recurrentes destruye nuestro sistema de pensiones y con ello afecta esta expectativa de mejores pensiones que tienen justificadas y legítimamente millones de chilenos y chilenos la idea es que efectivamente las personas puedan restituir estos montos de nueva vida cuenta de que aquí estamos hablando de la previsión estamos hablando de la capacidad de generar una pensión el mecanismo específico lo determinará la superintendencia de pensiones hay distintos analistas que han planteado esta fórmula precisamente para tener a la vista que no podemos descuidar las pensiones de los chilenos sin ahorro sin fondo es imposible pagar pensiones y esto es aquí y en cualquier lugar del mundo la plata tiene que salir de alguna parte no hay sistema de pensiones que funcione sin plata sin dinero ¿no cree que se está llegando tarde una vez que hay un proyecto que ya está en curso que ya se está tramitando eso por un lado y también preguntarle respecto del reintegro voluntario esto pudiese afectar también a quienes tienen los salarios más bajos obligándolos a reintegrar sus ingresos a ver la pregunta si se llega tarde es una pregunta recurrente un tema recurrente tan recurrente como decir que el Estado no ha hecho nada y ustedes han visto el esfuerzo enorme que como Estado como gobierno este Parlamento ha hecho yo he mostrado este fin de semana en un matutino una columna hacia un resumen de las cifras como país hemos movilizado más de 15 mil millones de dólares hemos transferido en transferencia directa a las familias que más necesitan más de 6 mil millones de dólares no hay país en la región que haya hecho lo que hemos hecho puede ser siempre insuficiente sin duda perfectible podría haber sido mejor antes quién sabe pero hemos hecho un esfuerzo enorme entonces creo que acá insisto más que mirar siempre el vaso medio vacío que es parte de esta pelea que nos ven siempre los chilenos busquemos los puntos de acuerdo busquemos las miradas objetivas de lo que todos hemos hecho y creo que este proyecto que hoy día presentamos se hace cargo de dos temas es el tema de fondo primero que esto se haga por la vía institucional porque ese es el sostén de nuestra democracia quienes creemos en la democracia tenemos que defender esa vía institucional esa separación de poderes esos pesos y contrapesos los cuales se basa en toda democracia y lo segundo que este retiro ¿no es cierto? esté dirigido a quienes más lo necesitan ese fue el argumento que se planteó siempre en el primer retiro en el segundo retiro por la vía constitucional que nosotros no compartimos pero de forma inexplicable se le da como ya lo manifesté a personas de alto ingreso se les exime de pagar impuestos creemos que este proyecto es más justo llega a la gran mayoría de los chilenos va a tener su 10% en los términos que lo espera pero aporta el daño previsional y lo supedita particularmente a quienes más lo necesitan que es lo que nuestros senadores de Chile Vamos nos plantearon nos pidieron con claridad hemos recogido esos puntos en este proyecto que hemos ingresado ministro no nos queda claro si finalmente las altas rentas no van a poder retirar o van a tener impuestos no nos queda claro eso es una duda que tenemos todos y segundo usted habla de la reforma previsional y al hacerle la consulta sobre si había llegado acuerdo o no con la oposición ¿quiere decir que llegó alguna negociación sobre eso? ¿esto va en conjunto? no, mire aquí a ver dos cosas le voy a dar la palabra a la ministra para que responda los segundos quiero ser claro las altas rentas no van a poder retirar de su cuenta obligatoria porque entendemos que esos dineros están reservados para la pensión ¿si de la APB? de la APB siempre pueden retirar y tienen que pagar el impuesto que corresponda esa es la regla general que nos rige y respecto a lo segundo mire los tiempos de las cosas importan usted entenderá que una reforma previsional es algo macizo algo medular algo estructural hemos estado conversando hace hace tiempo con la oposición tratando de buscar puntos de entendimiento vamos a seguir en eso pero hoy día lo concreto es este este proyecto de ley que lo que busca sobre todo es ir por la vía institucional como lo ha planteado el Presidente de la República no validar esta forma de legislar que por la vía de reformas transitorias de la Constitución generan un problema en los pesos y contrapesos que tienen que tener los poderes del Estado en nuestra democracia eso es lo que nosotros creemos pero Ministro ustedes lo que más repitieron era que no podían creer que el proyecto que venía de la Cámara no concentrara impuestos porque ahora tampoco no he sido claro a ver que voy a apreciar lo bueno a su punto porque quizás muchas personas tienen esta confusión déjenme partir pensando en cuál es una liquidación de sueldo de cualquier persona la suya por ejemplo cuando usted o la mía o la mía la de cualquiera bueno la liquidación dice ingreso bruto 100 cotizaciones para la pensión 10 en este caso y después sale sueldo imponible 90 sobre ese sueldo imponible yo tributo yo pago impuestos los que corresponden esto quiere decir que esos 10 que van a la cotización no pagaron impuestos ¿por qué? porque se entiende que van a la previsión ahora ¿qué pasa? si yo retiro esos 10 en el fondo es como que nunca los hubiera aportado ¿cierto? y si nunca los aporté bueno tendría que haber pagado el impuesto que corresponda ese es el régimen general y por eso que este proyecto de ley no dice nada en materia de impuestos porque aplica el régimen general a contrario ¿qué es lo que hizo la modificación constitucional? lo que hizo es que creó una exención tributaria una exención quiere decir eximir a alguien que tenía que pagar impuestos de tener que pagar ¿quiénes pagan impuestos? pues la gente mayor es ingreso y le decía 8 de cada 10 chilenos no pagan impuestos a la renta ese es el punto no sé si respondo a su pregunta recuerdo el acuerdo por reforma previsional no con respecto al acuerdo yo creo que aquí hay que ser muy claro que son dos temas que son independientes que tácitamente obviamente están relacionados ¿no es cierto? porque si yo tengo menos recursos obviamente que voy a poder pagar después menores pensiones pero estos temas de acá se están viendo de manera independiente muy bien muchas gracias gracias